Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos al canal de Epic Cash Aquí estamos de vuelta, hoy chicos vamos a ir a comprar el coche más caro del juego Y tengo un montón de ganas de ponerlo en práctica, de ponerlo a prueba a ver cómo se mueve Recordar que en el anterior vídeo lo hemos perdido absolutamente todo He recuperado gran parte de los coches que tenía ¿Y este por qué ahora está aquí? ¿Este suele estar aquí? ¿Y ahora por qué está aquí? No sé, bueno, vamos a comprar todos los coches Vamos a ir tuneando poco a poco todos los coches que hay en el juego Es nuestro objetivo principal desde el día 1 en el que empezamos la serie de Need for Speed Heat Vamos a comprarnos todos los coches que hay en el juego Y los vamos a ir tuneando uno por uno y vamos a ir a por el más caro ahora mismo chicos Vamos a tener en el garaje todos los coches que estáis viendo y los vamos a ir tuneando poco a poco Si queréis tener el dinero que tengo yo ahora mismo en la cuenta arriba a la derecha 166 millones y más que podrías tener si quieres o menos lo que quieras Es muy fácil de tener este dinero y aún no he explicado cómo Pero si queréis saber cómo tener tanto dinero en el juego Reventad el botón de like Suscribiros, quiero ver un montón de suscriptores nuevos en el canal Quiero ver un montón de suscriptores nuevas y que todo el mundo apoya Apoya el vídeo y que apoyen los demás vídeos con un hermoso y grandioso like Vamos a comprar el Ferrari FXXK Evo del 2018 Es un coche muy nuevo, muy top ¿Quieres usar tu nuevo coche? Pues sí, lo voy a usar Vamos a dar un paseo, vamos a ver qué tal, a qué velocidad se pone De serie, nuevo, tal cual Vamos a ir poco a poco, progresivamente, vamos a ir acelerando Pero lo vamos a meter en circuito, espérate Que nada más comprarme el coche ya me meto por... Por el jardín, ¿sabes? Venga, a ver Vamos a ir progresivamente acelerando poco a poco Pero vamos a irnos hacia la derecha por aquí Con mucho cuidado Vamos a entrar por aquí sin romper la barrera Que no quiero arañar el coche ¿Podrá caber por aquí sin romper la barrera? Pues nada, se ha roto No sé ni cómo Vale, vamos a ver Me podría meter en una carrera Pero no me hace falta meterme en una carrera para saber... Bueno, me ha chocado más por culo que va a dar A ver, vamos a ponernos desde la línea de salida Que suele ser aquí, ¿vale? Justamente aquí lo estoy viendo Así que vamos a ponerlo a prueba aquí Sin necesidad de tener que meterme en una carrera Guau, derrapa un montón, ¿eh? Vale Vamos a ver qué velocidad coge Vamos a ir poco a poco En tercera va a 120 130 150 160 Ve a ir progresivamente acelerando poco a poco No es esta la velocidad que alcanza Y que va subiendo Cuarta en 200 kilómetros por hora Me parece el Corvette Quinta 230 Vamos a ver Voy a ir subiendo poco a poco 240 Le damos un poco más 250 260 270 300 kilómetros por hora Creo que tiene otra marcha más Si no se lo tengo que poner yo Cuando lo tuné Creo que el coche ya directamente viene en definitivo O sea, la gran mayoría de las cosas Creo que me están llamando Pero no me suena el teléfono Bueno, lo tengo todo apagado 320 320 320 No está nada malo Vamos a irnos a tunearlo A ver qué tal A ver qué tal, ¿vale? A ver cómo se porta en el garaje Para adentro Para adentro Tal cual Vamos a tunearlo Y los Ferraris Como no Por supuesto Por excelencia Tienen que ir de color rojo Aunque este quizás A lo mejor Lo pongo de color amarillo No sé Todo lo tiene en piezas definitivas Solo que Mira esto por ejemplo Pero ya lo tienen Ya lo tienen definitivo No hace falta ponerlo Ya lo tiene equipado Esto ya lo tiene equipado Esto ya lo tiene equipado El turbo quizás Se lo podemos poner Buah Pero es que mirar cómo sube Turbo compresor O Este 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 añade más Aceleración Así que me voy a quedar con este Turbo compresor Ah, le faltaba el turbo compresor No pasa nada Ahora el coche corre más Uf Cómo suena, eh Ahora con el turbo Dios, cómo Mira, escuchar el turbo Me encanta Es que me encanta I like it Vale Ojo porque también va a subir Bastante esto A la hora de ponerle La suspensión de competición Para que corran más Por Por carretera Los frenos Creo que ya los tiene Puestos, ¿no? Si de elite Ruedas de elite Que de elite Creo que Serían los neumáticos De competición ¿No? Las ruedas Las voy a poner así Con este Y Esto lo tenemos en elite Nada Esto también en elite Nada Esto Sí que se lo vamos a cambiar También por supuesto Se lo ponemos en super No sube nada Pero Creo que va a cambiar Un poco el coche Auxiliar También le vamos a poner Aquí de reparación Porque nos vamos a pegar De hostias Con el coche Y el turbo Este Podemos ponerle Neumáticos Reinflables Aumento de daño Pero yo creo que le vamos a poner Potencia de nitro Solo exclusivamente En potencia de nitro Madre mía El coche Vamos a ponerlo a prueba Pero yo creo que Es que casi lo tiene todo Al 10 ¿Qué pasa? Pero me falta Espérate Tengo que volver al garaje Me falta cambiarle El color del coche Es que me falta también Añadirle modificaciones Al coche Es que Es que me he puesto Muy nervioso Yo no sé si este coche Realmente Se le puede hacer algo Al coche Se le puede tunear Algo visual No sé Este coche creo que Tiene el motor Delante O está detrás No sé si he visto Quizás Que lo tiene detrás Obviamente lo tiene que tener detrás Porque delante No le cabe El coche tan grande Como es O sea Tantocho No sé decir Pero bueno Personalización Por favor A donde iba yo Tan rápido Me he puesto nervioso Pero bueno Veis que Delante no se le puede hacer Absolutamente nada En las lunas Se le puede cambiar Las lunas Sin un caso ¿Qué más? Sistema de sonido Bueno Iba muy rápido Pero tampoco es que Tampoco es que me pasara Yo de rápido Comunidad Vamos a ver Qué coche tenemos por aquí A ver No en absoluto Me gusta No en absoluto Para nada No 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 Definitivamente No Esto es sangre Oh Qué guapo Tío Déjame ver Déjame ver O sea Cómo ver Cómo puedo ver El coche Ah vale Así Sin más Qué guapo Tío La sangre Cómo mola Tío Cómo mola Es como Baja Aparte del medio Que te reviento ¿Sabes? Y este de aquí También me mola un montón Como el 86 ¿Sabes? Italiano Pero creo que no lo voy a tocar mucho Simplemente O sea Miraos Fijaos Este también está muy guapo Es que tiene que ser rojo Un Ferrari es rojo Y tiene que ser rojo Tío Pero Se lo voy a dejar Tal cual como está Espérate un momentito Por último Neumáticos Color del nitro Sonógeno Con el rojo Neones También en rojo Suspensión neumática No Por supuesto Nada Sonido del escape Agresivo Siempre me gusta ponérselo agresivo Guardar cambios Y Por aquí Nada Vamos a seguir Y vamos a probar Bueno Tampoco íbamos muy Mal encaminados O sea Realmente solo le hemos tocado El tema El tema Del coche O sea El tema motor Lo que viene siendo visual No No cambia nada Vamos a probar A ver la velocidad Que tiene el coche A ver A ver que tal Vale Recordar la velocidad Que alcanzaba antes La que alcanzó Vamos a ver Ahora Mirar los escapes Por donde sale El sonido del turbo Es muy tocho Vamos a ver ahora La velocidad que alcanza Que no creo que En ese circuito Podamos Apreciar La velocidad Al 100% Que alcanza este coche Pero sin carrera O sea Tal cual Así Yo creo que es mucho mejor Vamos allá Que también tenemos El nitro Vamos a apretarle Y vamos a verlo En la velocidad Alcalcanza Vale Así que vamos allá 290 En línea recta Por aquí tenemos Una mini Minicurva 320 330 340 Pero espérate Porque tenemos Otro lugar Donde es mejor Nitro En rojo Que bonito 3 320 330 340 350 360 370 380 390 Que pasada De coche Creo que Muchísimo mejor Que el Que el El McLaren Solo que el McLaren El sonido Es mucho más Característico Me gusta muchísimo más No sé El El McLaren Me gusta mucho más Sinceramente Porque no tengo Ningún coche todavía Favorito Vamos a pasar Por aquí En línea recta Vale Esto no lo pasamos Anteriormente El día anterior Así que vamos Vamos a ver La velocidad Que alcanzar De verdad De verdad Por aquí Vale A ver si puedo Estar concentrado A la vez Que Que conduzco Y que no me choco Y que no hay ninguno Por el medio Que nos toca las narices Vale Nitro Estamos en 320 330 Dios Que locura 380 389 3 Hola No me ha dado tiempo a leer Me he matado Me he matado Me he matado Literal Vamos a ver Tengo que dejarlo En línea recta Mira Mi velocidad Máxima Es de 382 382 A ver Quien supera eso Vale Vamos a reparar el coche Y vamos a volver A intentarlo Vale Porque realmente Solo he utilizado Muy poco de nitro Vamos a apretar el nitro Nada más Meternos en el En el túnel Vale Para aprovechar El máximo Nitro Posible Y ahora por aquí ya vale Vamos allá ¿Estáis listos chicos? Vamos a ver Madre mía Madre mía Con el cochecito Vamos allá Ojo Porque el turbo Hace su función En altas velocidades Le mostramos el turbo ya Vamos Dios Super difícil de controlar Vale 380 y pico Tío Tenía antes Wow 3 estrellas 380 y pico Aunque El Conisec El El coche más rápido Del juego Alcanza los 394 Este 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 creo que Alcanza los 390 Fácilmente Es una Es una pasada De coche Sinceramente Está bastante bien 390 y pico ¿Eh? Alcanza este coche Yo creo que por aquí En línea recta También lo podríamos probar Es una recta Muy recta Es una recta Muy recta Porque claro Si no No sería una recta Bueno Este coche ya no Ya se acaba de saltar Un semáforo Gracias a mí Vamos a probarlo por última vez En recta por aquí En ciudad A ver si nos deja Le metemos un nitrito A ver si no hay coches Que no se nos pongan por medio No puedo leer ahora mismo La velocidad a la que alcanzo 360 370 375 Velocidad máxima 375 Aunque con nitro Quizás se puede aumentar Un poco más la velocidad Madre mía Preparamos el coche otra vez Madre mía Chaval Yo creo que este coche Se merece todo Nuestro respeto Sinceramente Es el coche más caro Del juego Y también Yo creo que Relación Velocidad Y tal O sea Quizás Es más rápido Que el O sea Opiniones propias Vale Opiniones propias Este coche Es más rápido Que el McLaren Solo que es Menos Manejable Diría yo No sé Creo que En relación Velocidad Y manejo Es mejor El McLaren Eso lo podemos ver Dentro del garaje Y podemos comparar Coches Vale Vamos a ver Aunque el manejo No lo tiene Pero vamos a ver Este coche Tiene 8,8 7,3 9,8 10 Y este tiene No, este es el Ferrari La Ferrari ¿Dónde está el otro? Creo que lo tengo puesto ¿No? 9,7 10 9,3 10 Supongo que el otro Tendrá Claro Tiene menos velocidad Pero mejor manejo Supongo La hora de conducir Este Como habéis visto Alta velocidad O sea Se me ha ido así Para un par de lados Es una locura Es una locura Este coche es una locura Y repito Es una locura Es una locura Sin cura Así que Chicos, chicas Voy a dejar el vídeo Por aquí Voy a darme un paseo Con el coche Porque Wow Tengo el coche Más caro Del juego Y que Que decir Que decir este coche Madre mía Aún me faltan Algunas piezas Por desbloquear Del definitivo Cosa que me voy a poner A hacer Ahora mismo Así que Si queréis más De este juego Simplemente tenéis que Reventar el botón de like Apoyar el vídeo Con un gran like Si vio muchísimos likes Si vio muchísimas Suscripciones en el juego Próximamente Les enseñaré Como conseguir tanto dinero En este hermoso juego Así que sin más Espero que os haya encantado Un gran like Se agradece un montón Suscribiros Seguidme en mis redes sociales Como en Instagram Y también Que no lo digo nunca Marcar la campanita Que de este modo Youtube te notifica Te avisa cuando subo un vídeo Y así no te pierdes ninguno Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Un gran like No cuesta nada Se agradece un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Un abrazo Chao